Para empezar estas actividades que hemos organizado, tiene el placer de presentarles a la Escuela de Baile Villa de Herbá. También queremos informarles que de las papeletas que se han vendido para el sorteo de la televisión, el número premiado ha sido el 503. Esperamos disfruten de la actuación. Muchas gracias. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ve cómo se ve! ¡Ahora! 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 ¡Vamos allá! El fuego río y blanca es la panora de mi rocio, y blanca es la panora de mi rocio, Tanca como la cara, verde de la oliva, más de la fría Así que es el corazón de hasta la lucía Tanca y verde, tanca y verde, tanca y verde El nariz de los patos del rey, de la vela El nariz de los patos del rey, de la vela El nariz de los patos del rey, de la vela El nariz de los patos del rey, de la vela Y verde de la esperanza, verde de mi tierra Y verde de la esperanza, verde de mi tierra Tanca como la cara, verde de la oliva, más de la fría Así que el corazón ya solo lucía Blanca y verde, blanca y verde, blanca y verde Blanca y morena sola, sobre la arena, sobre la arena Sobre la arena, blanca y morena sola, sobre la arena Blanca y morena sola, sobre la arena Sobre la arena, y blanca las aves y primaveras Y blanca las aves y primaveras Blanca como la cara, verde de la oliva, contra la vida Así que el corazón ya solo lucía Blanca y morena, verde, blanca y verde, blanca y verde El de los pensamientos del campesino, del campesino El de los pensamientos del campesino El de los pensamientos del campesino El de los olivares, el de los finos El de los olivares, el de los finos Los blancos como la caja, el de los olivares, el de los finos Así que el corazón, Dios la lucía Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero decir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero decir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero acariciarte Me están quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te he besado Esos ojitos tan verdes que te iluminan Cuando tú sales de la noche pronto te digas Mañana, mañana, mañana Cuando yo te he besado Cuando yo te he besado No, ya me he besado De la costa Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero decir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero decir, solo quiero acariciarte Música Semperando me quedé, a noche mi balcón, solita me quedé, con un hombre me dormí, contigo me chévere, por un sueño mi amor, mi amor, mi amor Música Para ver si puedo sacarte de mi cabeza, para ver si puedo sacarte de mi cabeza Música 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 Música